¡Ley de extranjería para la monarquía! ¡Ley de extranjería para la monarquía! ¡Viva la república! ¡Viva la república! Porque esta monarquía de chorizos no la queremos. No queremos una monarquía de chorizos. Queremos una república de ciudadanos con dignidad y con derechos. Queremos una república de derechos constitucional con justicia, con distribución educativa más justa de la riqueza. Que no sea una vergüenza lo que está pasando. Cada día que pasa, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Esto es una vergüenza. Decimos que es un sistema democrático. Es una mentira. Aquí el gobierno solo sirve al poder económico. Cada vez se está abarrocando más a la ciudadanía. Esto no es una democracia. No hace más que robar. Queremos que se vaya este gobierno. Queremos una democracia. Queremos una democracia real. No queremos esta mentira. Por favor, queremos una democracia. No queremos ni el comunismo. Bueno, sé que por lo menos no quiere ganar el municipio de la gente. ¡Mátanos a todos! ¡No hace nada! ¡No queremos nada de esto! ¡Queremos una democracia digna! ¡No hay derechos! ¡A tu patas, señora!